hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con sabor a campo en el día de hoy les tengo una receta exquisita y es unos escabeches de camarones o en o sea que esta receta usted no se la puede perder y sin más preámbulo comencemos por aquí tengo la mitad de lo que es un pimiento verde que vamos a estar picando en slice y no quiero dejar nada obviamente porque es el lobo las pequeñas han echado para un lado y ahora vamos a cortar en slice a lo largo de esta manera esto que está aquí blanco lo puedo sacar y vamos a picar de esta manera a lo largo y bien finito y que infinitito una vez que usted haya cortado el pimiento hacia lo largo y lo vamos a picar a mitad para que tampoco se vea tan verdad tan grande y así se vea con una presentación bien bonita porque usted no lo quiere tampoco muy grande porque no se ve bien pero esto es verdad como a mí me gusta y yo se lo comparto a toditas a ustedes lo volteamos así y así por la mitad lo picamos seguimos con el otro ya tengo alguna que otra perpita pero eso a mí no, yo lo la voy a mirar bien finitito y no sé si lo dije pero aquí solamente tengo la mitad de un pimiento grande ahora en un recipiente que tenemos por aquí al lado vamos a echarlo todito ok vamos ahora a hacer lo mismo con la cebolla morada en esta ocasión voy a echar la morada y voy a echar la amarilla ok y vamos a hacer lo mismo de esta manera le quito lo del centro porque a mí en lo particular pues no me gusta y picamos por la mitad y lo echamos ok sacamos esta parte sacamos del centro con la mitad y echamos en la bandeja ok ok, ahora vamos con lo que es la cebolla amarilla les remuevo esa parte y ahora les remuevemos lo que es la piel este cantito aquí se lo voy a picar y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cebolla morada ok y le quito el centro ok y lo echamos en la bandejita ok 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 así sucesivamente entonces ahora vamos a buscar los pimientos morrones que lo dejé en otra mesita se me olvidó traerlo para acá pero bueno vamos a buscar los pimientos morrones ok ok vamos a coger el pimiento morrón y vamos a coger el pimiento morrón y lo vamos a picar en slice y lo echamos a un lado la cebita siempre se nos cuela una que otra pero pues y lo echamos a un lado la cebita que tenemos aquí a un lado vamos entonces con lo que es la aceituna y voy por aquí sacar 12 126 aceitunas si usted puede comprarla ya picada ya picada mucho mejor pero esto era ya lo que yo tenía verdad en casita y pues ahora tengo que picarla ya picamos así con la mitad y también lo echamos en la bandeja o tenga así tenga ya el bousito o la bandeja preparadito ok lo echamos en una esquinita le voy mostrando como va miren así está vamos entonces a coger tres cucharitas de ese caldito de las aceitunas y vamos a echarlo en la bandeja por aquí ok 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 vamos por aquí a echar unas 10 pimientas verdad unas 10 pimientitas en grano y ahora vamos a echar tres hojitas de laurel y echamos una tapita de vinagre blanco y vamos a echar por aquí miren un teaspoon de sal ok ahora todo esto lo vamos a echar mezclando vamos a echar tres tazas de vamos a echar por aquí una taza de 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 igual ok 6 onzas de aceite de oliva ok 6 onzas vamos a echar por acá le eché media copa de aceite de oliva y un cuarto más sosa y monja vamos a mover esto por aquí vamos a cocinar lo que es los camarones ya huele rico ya huele rico 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 le voy a dar un plauso para que se vea que rico se ve ya y eso que lo tienen los camarones y por aquí tenemos una olla con agua le eché la mitad aproximadamente como 4 4 tazas de agua vamos a esperar que hierva para entonces echar los camarones en esta ocasión voy a estar echando camarones con la cáscara la cual estaré pelando lo que les dicen en raw shrimp me gustan más eso que lo que ya vienen cocidos ok por aquí tenemos los camarones grises le estamos quitando lo que dice la piel y la cáscara para entonces echarlo en el agua ya una vez que el agua esté hirviendo lo echamos por aproximadamente 6 a 7 minutos y nada más ok ya una vez que nuestra agua ha entrado al borde ya está hirviendo vamos entonces a hallar los camarones y vamos a mediar vamos a mediar vamos a mediar por aquí los camarones y vamos a cocinar aproximadamente por 6 a 7 minutitos nada más ok ustedes no quieren cocinarlo mucho porque entonces le va a quedar gomoso y ese feeling no es muy agradable ok por lo menos 6 minutitos pongan el timer ok ya hemos apagado el fuego lo que voy a hacer es que voy a removerlos y vamos a escurrirlo y echarlo en el bowl donde tenemos verdad toda la mezcla ok vamos entonces a echar los camarones vamos a bordear y esto usted se lo puede comer así solito como también lo puede acompañar con unos ricos tostones de panas tostones de plátano un arroz con gandules un arroz con gandules apastelado un arrocito amarillo con habichuelo bueno en fin puede mezclarlo con todo yo es opcional verdad pero le voy a añadir a esta ensalada o este escabeche mejor dicho porque es un escabeche de camarones voy a añadirle unos cantitos de king crab y los que compré miren mi gente yo compré estos en walmart y solamente estoy utilizando la mitad del paquete como pueden ver ahí la mitad del paquete lo vamos a echar por aquí ok no lo deje en cantos muy grandes traten verdad con la manita de separar separarlos un poquito ok ahora vamos a verla a mezclarlo todito y siempre uno quiere verla moverla la comida de abajo para arriba y mi gente así ha quedado nuestro escabeche de camarones con king crab usted usted tiene que hacer esta receta es riquísima yo sé que su familia y usted se lo va a disfrutar si eres amante del marisco verdad bueno mis amores las veo en mi próximo videito dios me las bendiga dios me las guarde y abracitos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.